Dele que suene compadre el imperio de Ismoa Sembrando viento de muerte por aquí y por allá Y un presidente allá en la Casa Blanca Tristura negro con gracia sin igual Vivan los ganteres que no natan carne humana Y visten ropa nylon y juegan en viento Dele que suene compadre el imperio de Ismoa Sembrando viento de muerte por aquí y por allá Pero hasta cuando seremos los esclavos De los manates que saben decir bien Y van al cine las tardes que se aburren Dele que suene compadre el imperio de Ismoa Sembrando viento de muerte por aquí y por allá Viva la fiesta los dueños son del mundo Y generoso no deja respirar Gratis el aire que corre por el mundo Llevando estas palabras que pronto explotan Dele que suene compadre el imperio de Ismoa Sembrando viento de muerte por aquí y por allá Sigan peleando allá en el otro mundo Sigan matando con saña sin igual Maten y maten con un placer profundo Pero ninguno sabe conmigo de Ismoa Pero ninguno sabe conmigo de Ismoa Dele que suene compadre el imperio de Ismoa Sembrando viento de muerte por aquí y por allá La palabra de Ismoa Gracias.